Por acá, hacen por acá. Hola. Buenas tardes. Hola. Sí, muy bien. La confundimos con el cine y el teatro, y creímos que era un divertimento más de la modernidad. Algunos juzgaron su presencia como prepotente, y se nos alertó del peligro que podía ocasionar en nuestras vidas. Es el Capitán Piruto, y yo, Coquita. Otros se dejaron conquistar mansamente por ella, y pronto, la sintieron como una aliada más contra la soledad y la tristeza. En definitiva, aquello que entró un día en nuestra casa, con la liviana promesa de darnos un poco de diversión, se volvió algo tan importante que ya es parte de nuestra vida. Y de nuestros recuerdos más entrañables. La televisión argentina tiene una fecha de nacimiento. El 17 de octubre de 1951. Ese día, dos cámaras instaladas en el Banco de la Nación Argentina, sobre la Plaza de Mayo, registraron el acto en que se conmemoraba el Día de la Lealtad. A partir de ese momento, la televisión de nuestro país comenzó su historia. Pero en 1959, 40 años atrás, con la licitación de frecuencias a empresas privadas en todo el país, comienza la gran historia de la televisión argentina. Las primeras programaciones de estas nuevas emisoras contaron en primer momento con artistas y programas que, en muchos casos, llevaban años en Canal 7. Pero para ganar telespectadores en la nueva etapa competitiva que nacía, los canales debían generar nuevas propuestas de mayor calidad técnica y originalidad. La programación debía dirigirse a un público que apagaba la luz para ver televisión y además invitaba a parientes y vecinos, porque no se concebía asistir a un espectáculo en soledad. Todas costumbres adquiridas en el teatro y en el cine. Nuevas propuestas que debían satisfacer a un amplio número de familias, teniendo en cuenta sus deseos y sueños. Iniciando así un diálogo donde muchos artistas y figuras se convirtieron en los portavoces de todos. Una forma democrática y sencilla sería elegir el presidente por medio de un sorteo como si fuera la lotería. Agarrar una gran bola y llenarla con 20 millones de bolillas y cada una es un habitante. Y el día elegido, en lugar de elecciones, sorteo. O también, ofreciéndole al público un momento de felicidad y entretenimiento. Y el día elegido, en lugar de elecciones, servidor de ustedes, Pepe Curdele, abogado, jurisconsulto, notario y manchapapeles. ¡Te voy a matar! ¡Maldito! ¡Cállate! Ve, le ayudé yo. Ahora no le ayudo a la barrabe. ¡Maldito! ¡Cállate! ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Qué? ¿Cómo? El mozo tiene saco blanco. Bueno, entonces, Mel... El mete tiene saco largo. ¿Y usted qué tiene? Tengo una gana de darte un cachetazo mejor que la verdad. ¡Qué puente! También la televisión se encargaba de dar a las mujeres consejos culinarios para hacer de ellas reinas del hogar. Señores, adelante pues. Buenas tardes. Mucho gasto con el hermano de Ana María. Ya en esos tiempos, la televisión se burlaba de sí misma igual que en la actualidad. Luego se toma un pollo entero, peladicto, así como este, y se introduce en la olla así. Pocos años después de nacer la televisión privada, surgen los primeros programas de éxito masivo, que tendrán continuidad durante toda la década del 60 y aún parte del 70. Prometeme que nunca... Sí, papá. ...que nunca en la vida te vas a comer ruleros delante de mi hogar. Eso es, este de noche. Nada más fugaz que la actualidad. Programas que quedaron en la memoria de los argentinos como hitos fundacionales de nuestra televisión. Y bueno, ¿qué quieres que me hagas? Es grande, ¿eh? Por su parte, el público infantil entronizará a dos personajes inolvidables. Se acabó el terror en Pago, ¿ah? Aquí está el Capitán Pirucho de Escoraje, sin igual. ¡A la vida con todo el campeón! ¡Vivante! ¡El luna pan de pie! Pero además de entretener y emocionar, la televisión pronto demostró que podía ofrecer información. ¡Ay, no se han beso! ¡Qué ya me enojo! ¡Allá vamos los dos! Fíjate vos, ¿te parece esto? ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! ¡Y cómo se mueven! ¡Mira qué camisa! ¿Abuelo? Sí. Te presento a mi novio. Buenas. ¡Mira qué rico chico! Pero todavía faltaba el quinto canal. El Canal 2 propuso una programación irresistible para el público masculino. Transmitiría las grabaciones del Mundial de Fútbol de Inglaterra. Pero para poder captar la señal, era necesario agregar una nueva antena a la ya instalada, que generó no pocos inconvenientes. ¿Vas a la... a la vez? No, 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 no. A la izquierda. ¡Otra vez no se ve nada! ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! ¿Pero qué significa este vacifondo? ¡No, no, no, no! Bajé más rápido de lo que yo pensaba. Rosa, rococó, rosa. La televisión argentina ya ha crecido tanto, que incluso importa desde Italia y España, a estrellas que se convierten rápidamente en boom. Especialmente, entre el público infantil. La gallina con morena, ha puesto un nuevo, ha puesto un nuevo, ha puesto un nuevo, ha puesto... Un género que se remonta a los principios de la televisión, la telenovela de la tarde, alcanza a finales de la década de 60, cifras récord de audiencia. Esos ojos tuyos, qué difíciles son. Cambian de color. ¡Gracias! Vamos a la iglesia y le decimos al padre que nos case, ahora mismo. ¡Ninos, no me digas tonterías! Uno de los hitos de la televisión argentina fue la antena satelital de Baicarse. Con ella, comenzaron las transmisiones vía satélite. ¡Qué increíble! ¿Qué es eso? ¡Levanta a quemar! ¡Son mentiras! Esa es una filmación, Julio, la grabación de Estados Unidos. Los programas que más se recuerdan de aquellos años, remiten a lo más profundo de nuestros sentimientos. La familia y el amor. No hay nada más lindo que la familia holista. Vamos a aprovechar para llevar unos años. Y después, en segundo repetí, pasé primero. Y en el primero repetí, me rajaron. Si me pongo el traje de gas a saber dónde quedo, ¿no? Señores, señores, mi padre, avance. Es una pena, ¿eh? Porque debe tener rascándolo cosas importantes para decir adentro. El libro gordo te enseña. El libro gordo te detiene. Yo te digo contenta. Hasta la tarde que viene. Bueno, decime algo, por favor. Está muy linda con ese vestido. Y vos estás muy churro con ese traje. ¿Ministro? ¿De qué iba a ser? No, no, no. No, no. Negro es diputado y mi negro. Sí, sí, bueno, pero... En la actualidad, con un solo trabajo no se puede venir. El 28 de julio de 1974, el Estado tomó posesión de los canales. El primero de mayo de 1980, comienza la televisión en Colón. ¿Cómo pasan los años? Yo así, sí. La televisión Colón. Saque pizarra, grabando. También es testigo de una guerra. Y vuelve la democracia. Pero los canales siguen en manos del Estado. Hasta que en 1984 se reprivatiza el Canal 9. Regresó con los clásicos de siempre. ¡Otra vez el plomazo! Solo que ahora en color. Y también con algunas novedades. Y me vienen los recuerdos, me viene la arostancia. ¿Qué es esto? ¡Siliconas, señor! Pero han pasado muchos años, y la familia ya no es la misma. Bueno, les seguimos diciendo, compañía, hasta las 9 de la noche. Ahí vamos. En 1990, se vuelven a privatizar los canales 11, ahora Telefe, y el 13. ¡Te mato! No pueden decir por qué me atacás de esa manera sin razón. La competencia genera nuevas propuestas, dirigidas a ganar audiencia, y atraparlas frente a una nueva opción. La televisión por cable. Los avances tecnológicos modifican la estética de la televisión. Y a partir de 1992, se comienza a utilizar un lenguaje audiovisual donde el ritmo vertiginoso adquiere protagonismo. No solo el lenguaje audiovisual cambia, también los temas. Se renuevan los gustos. ¡Hola, mi carrago! La globalización de las telecomunicaciones convierte a la televisión en una ventana siempre abierta al mundo. Y al registrar en directo guerras, revoluciones y catástrofes, transforma a estas conmociones en un espectáculo más. Mis queridos chichipíos, a seguir laburando, vermú con papas fritas, y good show. El fútbol tiene cada vez más peso en la audiencia, a la que se incorpora la mujer como espectadora. El control remoto provoca un nuevo fenómeno, el hombre inmóvil. ¿Quién es? Se ha formado una pareja. Buenas noches. ¡Vieja, estoy en la tele! Los casos judiciales, como BD de informativas, se vuelven estrellas de la televisión. Se transmiten imágenes de juicios orales. Primero, declarar culpable. Y el veredicto de la televisión es muchas veces más importante que el de los estrados. Y no necesariamente coincide con el de los tribunales. Los grandes concursos y premios sirven para atrapar amplios sectores de la audiencia. Y siguen las producciones, por supuesto. ¿Te gustó escala o sos mucho? Caica. ¿Quién caica? Se instaló.